Seguimos en Deseo Consumido, son las 9 y 38 minutos. Hablábamos recién con Ailín, pero tenemos otro invitado que llega casi desde la NASA, hace una semana que aterrizó. Bueno, estamos con Patricio Pedreira, él es ingeniero y es docente de la Universidad de Litva, del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, creo que eso significa la sigla, que junto con un grupo de alumnos construyó un cohete para competir en Estados Unidos con la NASA y SpaceX. En realidad los chicos fueron un grupo elegido de distintas carreras, hay ingenieros mecánicos, informáticos, mejor dicho estudiantes de ingeniería mecánica, informática, química, el mismo Patricio que los guió en este desafío y hace poquito, después de tener terminado su proyecto, viajaron a Estados Unidos para presentar en este concurso, o bueno, él nos va a contar mejor, Patricio, de qué se trató esta competencia, donde creo que había unos 150 cohetes, como Estados Unidos era el país organizador, creo que más de ciento y pico de cohetes, eran cohetes de Estados Unidos y el resto de otras partes del mundo. Entre ellos, el cohete argentino, construido por los chicos de Litva. Patricio, ¿estás ahí? ¿Qué tal, Sole, Evangelina? Buenos días, un gusto saludarlas. Igualmente, contanos, Patricio, sé que están recién llegados, hace poquito, después de haber presentado el cohete, que desarrollaron junto con los alumnos en el Litva, queremos saber, ¿cómo era ese cohete? Si finalmente pudieron cumplir el objetivo, que creo que era lo más importante que pudiese, ¿no? Despegar y hacer ese vuelo completo, ¿y qué pasó? Bueno, bien, sí, nosotros nos planteamos realmente un número muy grande de objetivos, tenemos los objetivos que son dentro de lo que es la misión, la misión es lo que se llama, lo que tiene que hacer el cohete, propiamente dicho, que es lo que te pide la competencia, y después también tenemos los objetivos de largo plazo del objetivo, perdón, del equipo. Entonces, el primer objetivo era competir, poder llegar a la competencia, que no es un camino sencillo, no es que uno se inscribe y va, sino que es demostrar que tiene capacidad de hacer un cohete de forma segura y de poder volarlo, y eso fueron meses, no solo de diseño, sino de revisiones con la gente de Estados Unidos, donde ellos nos iban aprobando o dando el visto bueno en cada una de las etapas que nosotros nos íbamos presentando. Con todo ese camino, y con todo el trabajo, finalmente llegamos a dos semanas atrás, con el viaje a Estados Unidos, y lo que es las instancias previas de clasificación a la competencia, donde uno va con el cohete y lo muestra a los jueces, y los jueces van evaluando distintos aspectos hasta que le dan luz verde para lanzar. La misión en sí, el objetivo era llevar el cohete a 3.000 metros de altura, llevando una carga útil de 4 kilos. No es una competencia de altura per se, sino que es una competencia de precisión, lo que te puntúan es cuán cerca estás los 3.000 metros de altura. Si te pasas, te das corto, perdes puntos. Entonces eso implica, bueno, tener una buena capacidad de predecir qué va a pasar, una vez que uno está ahí en el desierto a punto de lanzar el vehículo. ¿Dónde estaban, Patricio? Esto era Nuevo México, Nuevo México es un estado que es fronterizo con México, de hecho, culturalmente es muy similar a México, se come comida mexicana, la mitad de la gente habla español, y bueno, es una zona desértica que es donde se suelen hacer este tipo de lanzamientos por cuestiones de seguridad. Bien. Bueno, entonces logramos el objetivo, tuvimos un buen lanzamiento, llegamos a una altura muy próxima a la que habíamos predicho, eso nos dejó muy satisfechos. No logramos un buen aterrizaje, perdimos el cohesio en el camino, pero era una oportunidad. ¿Qué pasó con ese paracaídas, no? Tenían un sistema de paracaídas. Sí, correcto, los paracaídas no llegaron a desplegarse, cosa que, que bueno, no es algo raro. Que podía pasar. Sí, sí, lo habíamos contemplado, era quizás uno de los puntos más difíciles que también dependían un poco de la suerte, de hecho, más o menos la mitad de los equipos diría que no tuvieron un buen desplegue de paracaídas, porque o no sabrían, o cuando caían se enredaban con algo y finalmente terminaba cayendo todo. Sin embargo, dentro de los objetivos nuestros, que te comentaba hace un rato, era, digamos, nuestro principal objetivo era ir a un cohete que fuera robusto, que nos sirviera de plataforma para ir implementando distintos desafíos tecnológicos, y en eso tuvimos un buen logro, más allá del comportamiento del cohete, en lo que es el puntaje de diseño y construcción, salimos cuartos, digamos, de nuestra categoría, lo cual, la verdad que es un resultado para nosotros muy bueno, ya de por sí ser el cuarto es bueno, si tenemos en cuenta que es la primera vez que nos presentamos y que se presenta el equipo argentino, la verdad que fue motivo de festejo dentro del grupo y dentro de la universidad, que bueno, nos siguió a cada paso de la competencia. Patricio, me imaginaba un poco la mística que rodeaba al despegue, uno tiene muy metidas esas imágenes de películas, de todos siguiendo, monitoreando el curso de la nave, festejando, ¿cuánto de eso hubo en el seguimiento de la competencia? Y realmente, todo lo que son los estantes previos al despegue, el despegue mismo, son muy emocionantes, digamos, uno cuando hace el despegue, lo que hace es llevar al cohete a la plataforma de lanzamiento, lo deja todo listo y se retira para que los controladores oficiales de la competencia hagan el lanzamiento per se, hacen ellos por cuestiones de seguridad y por el hecho de que son 100 equipos lanzando, es la forma más sencilla de hacerlo. El momento en que vos dejas tu vehículo después de estar meses trabajando en eso, durmiendo poco, es un momento bastante fuerte. Es como de estar a tu hijo en la guardería, más o menos. Sí, a mí se me ocurrió un ejemplo un poco más banal ahora que decís eso, porque mi ejemplo era la final del Mundial cuando resultaba que se iba a fin por penales, yo creo que todos estuvimos en la sensación de bueno, ya está, listo, un poco así, fue como listo, ya hicimos todo lo que podíamos hacer, ahora es cuestión de sentarse y disfrutar lo que ocurra. Y bueno, entonces uno después llega al lugar donde observa el lanzamiento, hay un altavoz que tira la cuenta regresiva, 5, 4, 3, 2, 1, lanzan el cohete y lo ves, bueno, despegar a lo lejos y que es una cosa increíble realmente. Gritos, abrazos, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. ¿Y cuánto dura en tiempo ese vuelo, ¿no? ¿Cuánto? Es muy corto, digamos, uno, el vuelo dura más o menos 30 segundos o menos hasta que llega al punto más alto. de esos 30 segundos uno lo puede ver con sus ojos por 3 segundos. Enseguida aparece en el firmamento alguien con buena vista o con binoculares puede hacer un seguimiento pero realmente es difícil verlo y después, bueno, el aterrizaje eso ya es más largo porque bueno, si cae con los paracaídas puede tardar unos minutos. Pero es muy poco, es muy breve, digamos, muchos meses de preparación pero un par de segundos es de la satisfacción de verlo hacer algo. Claro, me imagino. Patricio, ¿son estudiantes los que fueron con vos de distintas carreras de ingeniería? Sí, sí, el equipo que armamos fue un equipo, digamos, multidisciplinario dentro de lo que son las carreras de ingeniería. Como comentaste al principio, teníamos informáticos, electrónicos, químicos y mecánicos. Armamos un grupo de ocho alumnos que fue allá conmigo de estas especialidades y cada cual va desarrollando distintos aspectos del cohete y nosotros tenemos una organización que es un equipo general pero que está debido a un subequipos. Cada subequipo con un líder, es decir, tenemos alumnos que cumplen roles de liderazgo y que tienen que tomar decisiones, digamos, no solo pequeñas técnicas sino también decisiones macro de cómo consumen las cosas. mi idea como profesor también soy investigador es, digamos, acompañarlos en su desarrollo y ir interesando quizás algunas otras ideas pero el desarrollo es fundamentalmente de ellos lo cual es un logro también enorme para ellos. Claro, me imagino que son chicos de qué promedio de edad y tienen entre 21 y 24 años están entre segundo y cuarto año de la carrera algunos más cerquita de recibirse también. Claro, me imagino que más allá de la trayectoria propia o de cómo les fue en el concurso la posibilidad de estar ahí interactuando con gente muy grosa contanos ¿quiénes fueron como los íconos que pudieron conocer y estar ahí presente y que valió la pena el viaje en sí mismo por esto? Bueno, hay dos cosas que son importantes una es que uno tiene la oportunidad de encontrarse con empresas del sector privado o del sector público de Estados Unidos que se dedican a la industria aeroespacial quizás las más conocidas a nivel digamos fuera de lo que es ingeniería puede ser la empresa aeroespacial de Jeff Bezos de Amazon o Virgin Caractic que creo que también es un poco de posibilidad había gente de esas empresas pudimos ver algunos de los vehículos que ellos tienen porque la competencia sí se hace en un aeropuerto espacial así le dicen en Estados Unidos donde está una de estas naves y después muchas otras empresas que quizás en el mundo de la ingeniería son muy conocidas y nosotros se nos abre la boca cuando las vemos que hacen desarrollos de avanzada y tenían digamos si tenemos la oportunidad de hablar con los ingenieros con los desarrolladores de tener la tecnología que ellos producen en nuestras manos ese es un aspecto el otro aspecto que no es menor y es creo que igual de rico es que a diferencia de no ser una competencia no sé de otro tipo en una competencia estudiantil hay mucho mucho espacio para compartir los primeros dos días de la competencia imagínate 150 stand stand cada uno con un cohete lleno de grupos de 10 y 20 personas alumnos y profesores que uno va charla y te muestran con mucho orgullo el vehículo que hicieron las partes te explican lo que pensaron las dificultades te dejan no desarmarlo pero si te dan las piezas y hay mucho intercambio y entonces eso es muy rico por varios motivos por un lado los chicos digamos necesitan a veces compararse con lo que ocurre en el resto del mundo a veces está esta idea que estamos un poco atrás en algunas cosas que no están así y han podido ver que su trabajo es de primer nivel o sea no por nada digamos se obtuvo el cuarto puesto en diseño y construcción estamos hablando de universidades de Estados Unidos de Europa de Australia que llevan años y con mucho más presupuesto haciendo esto pero sin embargo la ingenuidad con la que venimos fue suficiente para hacerlo bueno y en segundo lugar es también aprender de la gente que quizás tuvo otras ideas o tomó otras decisiones de diseño entonces uno puede empezar a vislumbrar los caminos y volverse a casa con un montón de ideas y de hecho estamos proyectando el próximo cohete para una competencia que va a ser en Brasil en dos meses mirá ya bien ya vamos vamos por más con la base de este diseño claro nosotros como les comenté pudimos validar lo primero que queríamos hacer que era tener un cohete robusto algo que digamos pueda soportar todas las caras de vuelo que funcione de forma correcta eso lo tenemos lo que vamos a hacer es mejorar un aspecto en el cual fallamos donde ya tenemos varias ideas en función de lo que pudimos recuperar en función de lo que charlamos con gente de otras universidades y después nosotros tenemos nuestros propios desarrollos paralelos que ya queremos implementar en esta plataforma que tenemos la competencia en Brasil es la competencia oficial latinoamericana es una competencia también muy desafiante de hecho hubo equipos brasileños en Estados Unidos y el equipo que salió primero en diseño y construcción fue un equipo brasileño entonces va a ser un desafío también estar ahí y tenemos muchas ganas de ir a competir y ver también qué es lo otro que se puede ver allá en Brasil y para ir mejorando perdón Evan pero es cuestión de participar en competencias porque uno en esa instancia es donde puede chequear si todo lo que hiciste está bien digamos las pruebas anteriores son más teóricas no concretas digo de despegues sí un poco y un poco es decir uno no uno digamos en todo el desarrollo va obviamente haciendo simulaciones cálculos un papel en la computadora pero también tenemos mucho ensayo tenemos pruebas físicas de los sistemas reales y bueno esas pruebas se hacen en la medida que uno tiene tiempo y dinero para hacerlas por eso muchas veces uno lee que muchas empresas de los paseros están años sin producir ganancias porque son los años que lleva el presupuesto digamos llevar todo a punto la competencia sí es es un poco no sé como la sanadoria del conejo es decir es fijar un objetivo la competencia te fija un objetivo y te fija un tiempo entonces claro para ir a la competencia lo tenés que tener listo sí o sí y eso te genera digamos termina de generar el ímpetu de organización para materializarlo y verlo volar claro claro patricio yo te quería preguntar esto digo la sensación cuando vos y cuando ustedes tenían el stand decían somos de argentina por ahí en el mundo en ese mundo se sorprendían era la primera vez que hay llegado un equipo argentino como como era la reacción digo se iba más al fútbol a Messi campeones cómo cómo era la reacción de los otros países salvarlos ahí representados bueno obviamente hubo charlas futboleras de hecho nosotros desarrollamos nuestra placa electrónica que tenía una impresión de la copa del mundo adentro y la gente estaba fascinada se lo mostraron venían los equipos de Estados Unidos y se iban con nuestra placa a mostrarse los desafíos pero lo cierto es que si bien en la vez que competíamos hubo bueno hubo quizás bastante asombro que en ocho meses hayamos logrado hacer un vehículo entero el vehículo que presentamos hace ocho meses no existía hace ocho meses lo que se tenía era la construcción de un prototipo que medía menos de un metro de altura y tenía una capacidad de volo muy reducida contra la máquina de tres metros que presentamos hubo una diferencia así que hubo bastante asombro ahí pero después por otro lado Argentina es un país que es bien conocido a nivel mundial tenemos una cultura enorme digamos esta cultura es conocida y digamos nadie decía Argentina quizás algunos de los que son medio ignorantes de la ecografía sí a uno nos preguntó qué idioma hablábamos en Argentina pero bueno creo que eso es más desconocer un poco de la ecografía mundial que una cuestión de la ecografía claro no pero digo como era la primera vez que participaban en una competencia así era como wow la representación decir que la copa del mundo no es muy aerodinámica para hacer un cohete con la forma de la copa decime que la pensaron esa la pensamos y tenés toda la razón no es tan aerodinámica ¿qué es Evangelina? ¿qué haces acá? deberías yo quiero estar en ese equipo yo quiero estar en ese equipo me emociona mucho cuando escucho estos términos técnicos porque es un poco de lo que se trata de la competencia o sea sacar un poco fuera quizás de la universidad este tipo de cosas y de alguna forma estimular a la gente a que se metan estas cosas que no es algo que es tan tan loco digamos Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene el sector aeroespacial lanzamos satélites hace muchísimo tiempo hacemos diseño en esto está llena de empresas privadas que en los últimos 10 años están apareciendo en distintos sectores nichos desarrollando entonces estamos quizás mucho más cerca de lo que sí, carrera ¿no? de ingeniería aeroespacial con la universidad del estado la verdad que sí correcto sí, bueno lo mismo nuclear son pocos países en el mundo que se sientan en la mesa de los que tienen tecnología nuclear entonces a eso lo vinculo no solo con el observo cultural también el es algo técnico tenemos muchas ventajas y las podemos explotar cada vez que vamos y participamos en una competencia o se hace un desarrollo claro Patricio muchísimas gracias por contarnos si querés cuando vuelvan de Brasil volvemos a hablar a conectarnos a ver qué pasó ¿cuándo es el viaje? es la competencia es a fin de agosto dos meses así que estamos ya plena máquina construyendo el Teros 4 bien bueno Patricio un gusto haber hablado con vos y muchos éxitos para agosto bueno Sobre o Angelina muchas gracias por el tiempo y las preguntas y nos veremos entonces en septiembre así es ahí está muy bien gracias Patricio ¿cuándo? 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 ¿cuándo?